Amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. Sí, me acabo de levantar porque estaba durmiendo y me acabo de enterar que han puesto la colección del nuevo evento de Navidad en R6 sin meter el evento. La verdad que me ha sorprendido bastante y bueno, pues por eso estoy grabando este vídeo. En este vídeo, amigas y amigas, como bien puedes ver en la miniatura del vídeo y en el título del vídeo, vamos a ver la colección de este evento que como digo termina en 20 días, bueno 20 días y 22 horas, bueno alrededor de unas 3 semanas o así. Así que dejadme abajo en los comentarios si os mola esta colección de Alphapacks, ya sabéis que nos dan uno completamente gratis y luego podremos conseguir otro por desafíos, etcétera, etcétera. Dejar un fuerte me gusta amigos y amigas si os gusta el vídeo y suscribiros al canal si os mola todo el contenido con lo que esté relacionado en R6. Así que amigos y amigas, vamos a darle caña y bueno, ya que estoy, bueno para terminar el vídeo, abriré el Alphapack a ver que nos toca. Amigos y amigas, aquí tendríamos la colección como, bueno, skin universal. Una skin bastante, bastante mediocre, la verdad, está bastante fea. Bueno, como digo es una skin universal que te puede tocar. De Navidad, bueno, sin más, la verdad que si le hubiesen dado otro estilo a lo mejor me hace un poquito de ilusión. Esta sinceramente es un poco, pues no sé, que la hayan sacado de la basura, pero a lo mejor si hay alguno que le gusta, pues bueno, que me lo deje abajo en los comentarios o que deje un like a este vídeo. Perfecto, bueno, pues tenemos skin universal, también tenemos bundle para Blackbear, que diría que es el mismo que el año pasado. Diría que es exactamente el mismo. Creo que hay skins repetidas con años anteriores, cosa que no me gusta, por supuesto, porque la verdad que, bueno, me parece un poco X, eh, que hayan skins repetidas. Literalmente, bueno, se podrían haber curvado un poquito más esto y poner skins nuevas, como puede ser, pues esta. La de Osa, la de Blackbear y la de Ash diría que son las mismas, por eso lo digo. Bueno, este uniforme para Osa que, bueno, la verdad que podría llamar un poquito más la atención. La verdad que tiene colores bastante, bastante feos. Vamos a ver este de Castle, a ver qué tal. De momento no hay ningún uniforme que me haya convencido, la verdad. Mira, este de Castle, bueno, me puede llegar a gustar un poquito más, pero tampoco es nada del otro mundo. Este me gusta, la verdad, este me gusta, pero claro, tampoco es nada del otro mundo, ¿no? No tiene nada relevante como tal. Bundle para As, este bundle, como digo, ya lo hemos tenido en el juego, el bundle del elfo este random. La verdad, bueno, no sé, ¿por qué lo han vuelto a copiar, Pablo? ¿Por qué lo han vuelto a poner en un evento de Navidad las mismas skins que había el año pasado? ¿Por qué? Pues no tengo ni idea, amigos, amigas. La verdad que les apetecerá copiar skins y volverlas a vender por el mismo precio. La verdad que no entiendo muy bien todo esto. Sinceramente diría que la colección como tal, pues bueno, costará lo mismo de siempre, alrededor de unos 100 dólares al completo, ¿vale? Mira, este bundle para Back, sé que es cierto que me gusta más, sinceramente, aunque yo creo que de Navidad no tiene mucho. Yo creo que es más de circo, de payaso, la verdad. Tiene unos colores muy de circo, me gusta. Este bundle, la verdad que me gusta, eso sí, no sé qué tiene de Navidad, pero me gustan los colores, sinceramente, llama la atención. Al final eso es lo que quiero, sinceramente. Vamos a ver este bundle para Rook. Mira, este es muy parecido al de Castle. Pero es que sí, uy, mira, con los tonos así rosas me gusta, la verdad. Con los tonos así rosas, gente, la verdad que me gusta bastante, sinceramente. Está chulo, ¿eh? Este me gusta, la verdad. Está bastante chulo, pero sinceramente creo que son uniformes muy, pero que muy básicos, ¿no? Al final son uniformes que, mira, tienen, bueno, son raros, ¿no? Quiero decir, no sé, la verdad. El único que me mola es este, pero ese lo vamos a ver al final. Bueno, todavía no he visto todos. Vamos a ver este para Zorba. Amigos y amigas, la verdad que este, pues bueno, es interesante, ¿no? Tiene colores diferentes, la verdad que está bastante, bastante guapo. Tiene un iconito ahí de un gato, de un lobo, la verdad. Está bastante, bastante chulo. Eh, pero no sé, bastante random. La verdad que de momento todos muy simples, muy típicos, sinceramente. No tal. Mira, este bundle para Frost sí que es cierto que me gusta un poquito más. Pero, no sé, de momento son muy, lo que tengo, muy cutres. Muy, muy simplones, la verdad. Hay colecciones que hemos tenido en anteriores eventos que son una completa locura. Y esto, sinceramente, no me está sorprendiendo para nada. Este uniforme sí que... ¡Wow! Este uniforme sí que está guapo. Este uniforme sí que mola, gente. Uniforme castigando travesuras para Vigil. ¡Qué guapo está! La verdad que, fíjate, con el combo este que tengo en Vigil queda muy, pero que muy bien. Pero, su skin de cabeza está aún mejor, amigos y amigas. Pero este uniforme diría que se lleva la joya de la corona comparando... Bueno, comparándolo con todos los demás. 100% yo lo creo. Dejadme en los comentarios cuál es el uniforme, el bundle al completo que más os haya gustado. Pero yo, de momento, me quedo con el bundle de Vigil. Vamos, de sobra. Y aquí directamente nos ponen la cabeza. Bueno, la cabeza es una completa locura. Voy a mirar eso. Parece que vamos a entrar a atracar un banco en modo casa de papel. ¡Hostia, qué guapo, tío! Mola muchísimo, ¿eh? Es una completa locura. No mires a Krampus. Es como una cabra. La verdad, está guapo. Está bastante, bastante chulo. Me gusta, sinceramente. Bueno, aquí tendríamos otra skin para la cabeza de back. Para completar el uniforme, el bundle. Está bastante, bastante chulo, la verdad. De momento, las cabezas que me están gustando más que los uniformes. Aquí tenemos la cabeza que parece que la ha hecho un niño pequeño para el bundle de Rook. Bien, perfecto. Vamos a seguir bajando. La misma skin de montaña del año pasado. Aquí la tenemos de skin de cabeza. No hemos visto el uniforme de montaña, por cierto. Bueno, al final estamos cansados de verlo todos los años porque siempre lo ponen todos los años. Yo no sé cómo lo hacen, pero siempre el uniforme de montaña siempre está todos los años en el evento de Navidad para comprarlo. Es una locura, la verdad. Mira, lo único que me gusta del bundle de Thor es la cabeza. ¡Qué guapo está, brother! ¡Dios! ¡Qué chulo! Quedan los auriculares, los ojos, bro. El maquillaje. ¡Qué completa locura! Mola mucho, ¿eh? Este sí que mola, tío. Mola bastante. Lo único que me mola del bundle de Thor es la cabeza mil por mil, la verdad. Vamos a seguir viendo. O sea, ya tenemos aquí la cabeza de ciervo, iba a decir yo. La cabeza de gnomo para la as. Bueno, si es que al final estoy cansado de verdad ya, ¿no? Todos los años es lo mismo. Cabecita para Frost. No me llama para nada la atención. Cabecita para osa. Cuervito. Bueno, cuervito no. Ciervito, perdón. Cuervito, la verdad que no tiene mucho de cuervo, ¿no? Ciervito. Hostia, está chulo, ¿eh? Me gusta, la verdad. Está bastante, bastante guapa. Sinceramente, la cabecita para esto. Mira. Bueno, parece que la ha hecho un niño pequeño. Colmillos polares. Bueno, bien, ¿no? Tenemos skin por la cabeza de Castle. Bueno, no está mal, ¿no? Seguimos. Barba navideña. Barba navideña que estoy cansada de verla ya que esa barba se va a poner negra y tanto reciclarla. Pasamos con las skins de las armas. Diría que todo lo que vamos a ver ahora a continuación, amigos y amigas, es algo que nunca antes habíamos tenido en el juego. Son skins completamente nuevas y aquí es donde sí realmente es en lo que está la pena de esta colección. Es lo que realmente merecerá la pena. Eso sí, no he visto todavía ninguna, pero lo digo porque son diferentes. Son skins que nunca antes habíamos visto. Empezamos con la primera para la R4 CBAs. Es que completa locura, gente. ¡Wow! ¡Dios! Esta es la mejor skin para las armas y la necesito, tío. ¡La necesito, tío! La necesito completamente. La necesito completamente, la verdad. Está muy, pero que muy guapo. Sí, señor. Esta skin para la R4 C está muy, pero que muy guapa. ¡Pasamos con esta! ¡Dios! ¡Qué chula, brother! ¡Para el arma de Thoron! ¡Wow! ¡Qué guapada, tío! Es como si fuese un león, sí. Exactamente. Es un león, un animal que... ¡Dios! ¡Qué chulo, tío! Es como Jesucristo, tío. Es como... ¿Sabes? ¡Qué guapo, la verdad! Esta skin me mola muchísimo. ¡Qué chula, tío! Esta skin me mola mucho. Vamos a ver esta para Frost. ¡Wow! Me gustan los colores. Así metálica, tío. De... 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 ¿Cómo son los pavos estos, bro? Los... Los gnomos. No son los gnomos, sino que son los hechiceros. Son los hechiceros. En las películas y todo esto. Los hechiceros. ¡Qué guapa, tío! Está esta skin también, brother. Con esos detalles en morado. Esa... Esa... Esas... Bueno, esas cosas grabadas que tiene la skin. ¡Qué chula! Sí, señor, tío. Vamos a seguir viendo, amigos y amigas. Vamos allá. Ojo. Skin para... Para... Bueno, para... Para Cermet y para... Y para Osa. Bastante mierda. Todo hay que decirlo. Pasamos a la siguiente. Vamos allá. Skin para Blackbird. La que tenemos todos estos años anteriores. Bastante mierda, por cierto. Pasamos con la MP5. Esta skin mola bastante. ¡Dio! Mi señor orangután, brother. Mi señor... No sé. Literalmente esto. Te come la cabeza, bro. ¡Dios! ¡Qué guapa está esta skin, loco! Cómo me gusta esta skin. Esta skin también la necesito, ¿eh? Aunque también, tío, no creo que la cambie con la skin... Por la skin esta de... Bueno, de Halloween de... Que sacaron para el evento de Halloween, ¿eh? Que está súper chula. Vamos a ver esta para Vigil. ¡Guau! ¡Qué guapa! Con la cabra detrás. No me lo creo, tío. ¡Dios! ¡Qué guapa! ¡Dios! No me lo creo. ¡Qué guapas están las skins de las armas! De momento todas están bien. Menos las repetidas de años anteriores. Que solamente de momento hemos visto una repetida. Bueno, y también la de Zermed. Que es bastante, bastante mierda. Esta para Vigil. Que está muy guapa también, tío. Este pavo, ¿cómo se llamaba, bro? Este pavo que está aquí, ¿cómo se llamaba? Tío, que esto lo sabía yo de pequeño. Está súper guapo. Salía en los dibujos, bro. ¡Qué guapo, tío! Metálico rojo. Mola mucho, tío. Con detalles en amarillo. Mola, la verdad. La verdad que mola bastante. Vamos a seguir viendo esta skin para, para, bueno, para el rugido Osuno. Me gusta. Bueno, muy chusta. A ver, no es chusta, pero no me la pondría. Sinceramente. Y aquí tendríamos skin para el escudo de montaña. Esto sí que es nuevo. ¡Guau! Esto está guapo, ¿eh? Esto está guapo, la verdad. Esto mola muchísimo, sinceramente. Y si nos toca, pues mira. Mejor todavía. Aunque no utilice mucho montaña, la verdad que tener este escudo, pues sinceramente, molaría bastante. Y bueno, más cositas por ver. A ver, faltaría el tema de los accesorios, amuletos, etcétera, etcétera. Y cartas también. ¡Guau! Pues sí que hay cosas en esta colección. Bueno, este sería el accesorio universal. El que tendríamos para todas las armas. Es como un poquito reluciente, la verdad. Sí, es reluciente, bro. ¿Por qué me sale en la pistola que solo puedo ver un accesorio, bro? Yo me lo puedo creer, tío. Como he tenido tan mala suerte que me ha salido en la pistola, bro. De verdad, lo voy a tener que ver en la pistola. ¿En serio? Bueno, impresionante, gente. A ver, el accesorio me molaría que tuviese como diamantito, sinceramente. Y fuese como nieve, la verdad. Pero bueno, bastante. Un poco cutrecillo sí que es. Bueno, vamos a seguir viendo. Tema de amuletos. Este lo tenemos todos los años. Me parece una completa chusta. Este, la verdad que me gusta. Con el diamante abajo. Está bastante, bastante guapo. Con el fénix arriba. Vamos a ver el tema de las cartas, amigos. El tema de las cartas mola. La verdad. El tema de las cartas mola muchísimo. Que esté en las colecciones. Un poquito de relleno, pero mola bastante. Sinceramente, esto mola tenerlo. La verdad. Y bueno, un poquito más, ¿no? Y una carta especial del evento. ¡Adiós, amigas! Dejadme abajo en los comentarios qué es lo que más os ha gustado de esta colección. Yo, por supuesto, me quedo con las escape para las armas. Un placer, como siempre. Vamos a abrir, ya que estamos, el alfa pack. ¿Por qué no? A ver qué nos toca. Y, pues bueno, espero que os mole muchísimo el evento como a mí. Yo creo que me va a gustar. Y chavales, amigos, amigas. ¡Por favor, algo bueno! Bueno, bueno. Una carta para Beagle. Un poco de relleno. Le voy a dar a equipar. Chavales, un placer. Y nos vemos el próximo video. Chao, chao.